Retira Núñez, batazo elevado para el right field hacia atrás, lo va buscando a toda máquina, da un salto, la bola, le den el guante, corre para la tercera base Núñez, allá la está buscando, lo mandaron para la goma, viene el tiro, viene el corredor, llegó, Ave María. Dentro del terreno, un comienzo que no querían los Rays, un batazo al right field, Geier, y con la velocidad de Núñez, un poquito de titubeo, Núñez lo estaba mandando el corredor de la tercera base fácilmente.